Viva Sevilla Yo tengo la culpa de que sean los hombres así tan especiales Y es que me dejo llevar de dulces palabritas de amor Y luego que me dejan plantar, me dicen con salajera perdón que me lo han dicho no hay nada Vive la feria, por fin hemos llegado ya a esta caseta porque con tantísimas casetas No sé, hay mil y pico casetas, cerca de dos mil casetas La verdad es que un día tan fantástico en este jueves de Farolillo Y que bueno, nos reciba nuestro querido José Luis Nevado Buenas tardes Muy buenas tardes, fenomenal, genial Los sevillanos, fantástico, desde el día del Pecaíto Solo hay que ver el tiempo, muy bien Yo no me he parado a contar cada caseta, pero creo que hay mil y pico Unas mil cien, mil cien, creo que son La verdad es que estoy viviendo los primeros días, ha sido un poquito así, ¿no? Con lluvia De lluvia, pero ahora ya no veas, da abanico, ¿no? De la lluvia hemos pasado abanico directamente Muy bien, hoy estamos ya con 33 grados, pero bien el ambiente, llueva o no llueva, la feria es la feria Bueno, la verdad es que el nombre de la caseta es muy ocurrente, ¿eh? Pues luego vive la feria La feria, porque bueno, explícanos tu nombre Bueno, vive con energía, vive con alegría, vive todo el día Y además que vosotros tenéis una empresa, ¿no? Vive Inmobiliaria, que tenemos oficinas en el territorio nacional Y bueno, nos gusta compartir con la gente ¿Has montado todos los años? Sí, sí, y es un placer contar con vosotros, la verdad, y con muchos amigos que vienen a visitarnos Hasta aquí la radio y todo, ¿no? Me comentabas, Elena, tenemos a la radio Que bueno que sabes Estaba aquí esperándote antes, sí, sí, Elena No, pero lo llamo ahora para que los conozcáis Sí, sí Y además contáis también con vuestros coches de caballo Que es una tradición, ¿no? La feria de Sevilla tiene un horario y todo el mundo, no sé, la ilusión también Como el que va a Marbella y se alquile un Ferrari Pues aquí está aquí ir a uno un coche de coche Más o menos, pero no rojo el coche Aunque nuestro coche es rojo Muy bien La portada de este año, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo está montada la feria este año? Muy bien, la verdad es que la logística, todo siempre Gracias a Dios no hay incidencia, está muy bien organizado todo, Elena, muy bien Hace poco en las noticias, fíjate que se estaba hablando De que las casetas de Sevilla, de la feria Si van a ser libres para todo el mundo, ¿no? Pero claro, hay gente que dice que la mía es imposible Porque somos tantos socios que es que no cabemos ya ni los propios socios O sea que sería un poquito una controversia Mira, yo vi esa noticia y lo cierto es, igual que hay clubes que son privados Hay casetas que son públicas y hay casetas que son privadas Yo entiendo que es normal que algunas casetas sean privadas La verdad, lo veo razonable Y que tú invitas a tus amistades Llevas todo un año planificando todo esto, la verdad, con mucha ilusión Sí, 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 sí Bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer ahora? José Luis, porque nos vamos a poner tus manos, ¿eh? Que tú eres aquí de Sevilla Nos vamos a montar en un coche de caballo Os voy a presentar parte de mi equipo Agente de la caseta Que nos veamos, venga, preséntame al equipo Que nos vea los trajes Que es que estamos en Sevilla Y si algo también es tradicional Son los trajes tan espectaculares Por ejemplo, tuyo, ¿de qué diseñadora es? De Micaela Es una diseñadora de aquí de Sevilla Qué bonito, ¿es? ¿Cuántos trajes tiene? Yo uno para cada día Y a veces cambio de día y de noche Porque en Sevilla hay que venir con un traje de día Y otro traje de noche Y los chicos todos de chaqueta Están pequeñitos Todos los chicos de chaqueta Guapísimos y elegantes Caballeros para acompañar a Sevilla, ¿no? Mi traje también es de aquí De una diseñadora de Sevilla, ¿eh? Que es de Isamor, ¿eh? Que también me lo han hecho aquí en Sevilla, ¿eh? Que hay que hacer honor a la diseñadora de aquí, ¿eh? Bueno, eh El traje es precioso Le da apuro, le da apuro Bueno, que también lleva un traje muy bonito Bueno, pues vamos a seguir Y nos vas explicando un poquito más de la feria Te voy a presentar a Isabel también Isabel, bueno, pues vamos a sudar Hola, Isabel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya no estás trabajando ¿O también se aprovecha para los negocios? Sí, sí, también, también se aprovecha Claro, claro Es la época Es la época Además, el networking que se hace en la feria No se puede hacer en ningún otro lado Un ambiente más distendido Puedes hablar Conoce más gente En fin, que la verdad que es un buen momento Y buen momento de comprar Ha subido un poquito Parece ser la economía, ¿no? Pues sí, gracias a Dios Gracias a Dios De hecho, nuestro negocio en el sector inmobiliario Está repuntando Y las cifras en el sector están subiendo Cada vez se venden más viviendas Y la verdad que es muy bueno De hecho, nosotros estamos abriendo cada vez más agencias Estamos en expansión Y la verdad que estamos muy contentos ¿A Marbella cuándo? ¿Cuándo a Marbella? Pues a Marbella dentro de poquito, ¿eh? Sí, pues sí Y a Marbella ya mismo, ¿no? Ya mismo Abrimos ahora en Málaga Abrimos en la capita Que ya hemos cogido el local Abrimos también Benalmádena Y Marbella la verdad es que Y más si me después de haber estado en las fiestas Nos apasionó Nos encantó Entonces un hermanamiento, ¿no? De Marbella y Sevilla, ¿no? Exacto, exacto Os voy a presentar otro compañero Juan Manuel Juan Manuel ¿Qué tal? Encantado ¿También vive en la feria intensamente? ¿Eres de Sevilla? Intensamente, total Sí, sí De Sevilla, de Sevilla Sí, sí De rebujito, de fino De rebujito, sí, sí Más fresquito Sí, sí Y no se sube tanto a la cabeza, además Pero también es gracioso, ¿no? Que se lo sube un poquito a la cabeza Y nos dejemos llevar también por la feria, ¿no? Sí, pero vamos Ya cuando lleva tres o cuatro jarras de rebujito También se sube Ana se nos va a subir Estar aquí con los buenos amigos Está en Sevilla Y la vamos a disfrutar Con todos ustedes Que la verdad que estoy encantada Así que muchas gracias Por, bueno, abrirnos las puertas De vuestra caseta De par en par Para que estemos aquí Muchas gracias A vosotros ¿Vamos a seguir? Venga, pues vamos a seguir Marta Cabrera Desde aquí, desde la caseta Vive la feria Sevilla Que es increíble De verdad Que es quien ha visto Sevilla No ha visto Maravillas Que no ha visto la feria ya No tengo nada que decir Vamos a hablar con Marta Que ella ha organizado todo esto Y me va a contar la historia De cómo empezó La feria de Sevilla ¿Qué tal? Buenas tardes, Marta Hola, buenas tardes Muy buenas tardes Es curioso conocer Cómo fueron los comienzos De la feria Bueno, yo lo que tengo entendido Y leído Es que la iniciaron Era una feria de ganado Y la iniciaron Un vasco y un catalán Así empezó la feria de San Miguel Y acabó derivando La feria de Sevilla Que creo que es La feria más bonita De Andalucía Cada una tiene Un porte Pero esta es Increíblemente maravillosa Marta ¿Tú eres organizadora de eventos O solamente te dedicas A organizar las ferias? Un poquito Un poquito Algo de eso soy Lo que llaman RRPP Bueno, y la verdad Que es complicado, ¿no? Porque, no sé Organizar esto Con tantas cosas Y yo creo que no No es fácil, ¿no? Son horas de trabajo Y esfuerzo, ¿no? Fácil lo es Pero bueno Es proponérselo Es satisfactorio Y sobre todo Porque es un fin, ¿no? El fin es que todo el mundo Esté bien Que la feria sea felicidad Que es eso lo que transmite Y que viene gente De toda España Bueno, de hecho Yo soy de Santander O sea, imagínate Bueno, Martí, famoso Cuéntame, Cotiche Un poquito ¿Quién famoso Han pasado por aquí Desde que comenzó la feria? Que hoy ya jueves Jueves de Farolillo Que, bueno, son ya unos Pues mira Raquel Revuelta Raquel Boyo Rosa de Benito Nagore Por supuesto Íntima amiga Igual que lo es Raquel Boyo Íntima amiga Laura Sánchez Paco Cerrato Toreros Unos cuantos Futbolistas En fin Se sienten un poquito En su casa Claro, que los atiendes a todos Que estén a gusto, ¿no? Los atendemos para que estén a gusto Y sobre todo Porque la gente Disfruta con ellos también Y eso es importante Tenemos una chica aquí Maravillosa Estupenda Guapísima Con una voz divina, ¿no? Cierto Esta niña además Creo que fue un crack En la copla Está haciendo un programa En toda la feria Con Andalucía Y directo Y muy bien ¿Qué tal que hablamos con ella un poquito? Sí, por supuesto Acercaros Paco Cerrato Y Laura Gallego Una gran artista Que está haciendo aquí Toda la feria de Sevilla Ella aquí En radio, televisión Bueno, de lo más conocido Y popular Por esa voz tan bonita Con la copla Bueno, ¿qué tal? Para contarme El estilista Hola, buenas tardes ¿Qué tal? De la Sevilla Pues nada El estilismo estupendo La gente está por la labor De ir guapas a la feria Vestirse de flamenca Y con todos sus complementos Que me parece maravilloso Maravilloso Y aquí pasando los días de feria Que es lo que nos gusta Estar en la feria Y vieron a la gente estupenda Vieron a la gente estupenda ¿Verdad, Laura? Laura, ¿qué tal? Guapísima Qué estilista, eh Mira Mira qué guapa Está guapísima Me ha puesto para como guapa Me arregla Cada vez que voy entrando a la feria Me da el último toque Para arreglarme Porque vengo ya un desastre Como la estás viviendo, ¿no? Porque creo que está participando En todos los programas Estamos participando en todos lados En la tele En la radio Estamos en todas partes Y lo estamos pasando Súper bien Que es lo importante Y es lo bonito de la feria Triunfar en la copa De la de la copla Es importante, ¿no? Es muy importante Ahí empezó mi carrera Hace ocho añitos Y la verdad es que le debo todo A este programa Entonces proclamarme ganadora Me ha dado pues casi todo Lo que tengo hoy Además de que me lo he currado Después un poquito Y me he puesto a hacer mis estudios Y mis cosas Pero bueno Estoy encantada Y estoy disfrutando De mi profesión De mi trabajo Y de mi vida De mis amigos De todo ¿Y la voz ¿Cómo la llevas ya? Lleva Ya no estoy al cien por cien La verdad Nos haría un poquitillo Para escucharte Claro Lo que tú quieras Una sevillanita, ¿no? Te peleas con el aire Porque me acaricia el pelo Porque me acaricia el pelo Te peleas con el aire Porque me acaricia el pelo Y con el sol de media tarde Tú quieres robar mi pañuelo Roba mi pañuelo Y el aire que bien lo sabe Bien sabe que este camelo Se pasea por mi calle Solo para darte celo Y es que este amor Se hace fuerte Y el horizonte celeste Es de bronce y oro Y si Dios lo quiere Primo mío Será mi tesoro Madre mía Los bellos de punta Mirá Los bellos de punta De verdad Que preciosa De verdad La feria La feria es así La feria La mujer de flamenca Los estilismos de flamenca Los pelos recogidos Esas flores también puestas Esos trajes de flamenca Tan bonitos Estamos encantados Estamos encantados Porque además Yo que soy el director Internacional de moda flamenca Me parece maravilloso Que cuando damos la información De las tendencias La gente se lo ponen En la feria Y la gente está encantada Se lo pasa muy bien Y además está muy guapa Porque el traje flamenca Favorece Y los complementos Favorece muchísimo Bueno ¿De quién es tu traje? Porque de verdad es una maravilla El traje también Mi traje es de Inmalinares De una diseñadora sevillana Que tiene tiendas En el centro de Sevilla Y que he tenido la oportunidad De conocerla este año En el wheel of flamenco Y me encanta Entonces estoy disfrutando La feria con sus trajes Además inauguré El alumbrado Con uno de sus trajes El lunes de pescadito Y hoy he vuelto otra vez A ponerme A enfundarme En esta maravilla De trajes que tiene Con la que vamos Muy cómodas a la feria Y además Estamos muy monos Porque además De este programa Tengo que decir Que en Radio Mediterráneo También se escuchará El próximo viernes O sea mañana viernes Se escuchará la entrevista Y ya como tenemos aquí El activista Que nos defina Concretamente El vestido que lleva Esta artista maravillosa Porque claro La radio lo que tiene Que no lo pueden ver La televisión sí No van a ver Pero la radio no Así que hay que definirlo Todos los colores Y todo Si los tonos Este año de la temporada De la tendencia Son tonos todos lunares Lisos Los rojos Los negros Los colo caldera Los burdeos Y sobre todo Los complementos Hay que ponerlos De la forma Que más favorezca Yo creo que siempre La estética Es muy importante A la hora De vestirse de flamenca Sobre todo Los complementos Las flores Los pendientes Los maquillajes Para la noche Un poco más fuerte Para el día Más suavito Los labios Los labios Tienen que ser Todos rojos Y las flores Dependiendo un poco De lo que favorezca Y los trajes Por supuesto Hay trajes Que son De lunares De flores Depende un poco De lo que cada persona Le favorece Ahora mismo Estamos viviendo Un momento Que es todo muy versátil Todo muy moderno Y yo creo Que la gente Tiene un poder Ahora mismo Para poderse poner Lo que le quede bien Bueno, llevo yo la flor bien Y todas las cosas Se bien colocaditas Tú vas estupenda Ya la verdad Es que vamos Pero yo siempre digo Que las flamencas Tienen que ir Dependiendo cada estilo De cada persona O sea Con lo que más Se siente identificada Porque ahí es donde Están guapas Esa es la real moda Que es lo que existe No se sienta guapa Pero muy bien definido De verdad Con ahí el arte Muchas gracias De verdad Que bueno Que estamos encantados De estar aquí en Sevilla Y poder llevar Toda esta retransmisión A nuestra Marbella A la Costa del Sol Muchas gracias Y que lo paséis muy bien Nos veremos Muchísimas gracias a vosotros Un placer Al llegar la primavera Cuando tienes que pensar Cuando tienes que pensar Al llegar la primavera Cuando tienes que pensar Un diseño muy bonito Que luego tú lucirás Que nos vamos Coche de caballo A recoger la feria Aquí con Vive la feria Estamos aquí Con Javier Javier Periañez Javier Periañez Aquí estamos con Elena Y el equipo de Vive Vive la feria Con Elena Ole Nos han quitado el coche Y hemos llegado Un poquito tarde Pero no importa Saludos a vos Marbella Y al primo De 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 Que Cuando termina Y se cierra Lo que El paseillo De coche Y caballo Hasta el día siguiente Hasta el día siguiente Y bueno Donde vamos Ahí Cuéntanos Realmente Esto tiene una cultura El que tiene la cultura Del caballo Y de la feria Por ejemplo Ahí estábamos Con unos amigos Elena Pues ellos llegan A las 8 A las 9 de la mañana A su cuadra Preparan los caballos Tal Van a su casa Se visten Como podéis ver Y Y luego pues Cogen el caballo Van de caseta en caseta Esto es Una cultura de amigos También Tú vas de una caseta A otra Vienen a visitarte A ti Es algo muy entrañable Claro Una manera de ser Vida social Networking Que está muy de moda Ahora la empresa Totalmente Elena Y se visitan unos a otros Y el compadre y yo Es el compadre Sí Bueno Esta es una de las carrozas Más grandes que hay ¿No? Las hay más grandes O esta es de las más grandes Yo creo que esta es de las más grandes Son 8 plazas Y yo creo ¿No? Alicia la verdad Es que ella muchas veces También tiene caballo Y sabe montar Ya te puede decir mucho más Ya llevo dos años sin montar Pero sí Me encantan Me encantan Y la semana que viene Ya tengo cita Que empiezo ya a montar otra vez Y él también Y él también Él va a empezar Sí para Rocío A ver si para Rocío Que nos da tiempo Y nos da tiempo Y nos apuntéis a todas Bueno A todas Bueno la verdad Que me he estado hablando Antes también De los diseños De la ropa De los famosos Que han pasado Y bueno De cantantes Y artistas Pasan mucho por aquí Aquel es un artista Canta fenomenal Sí pues venga Nos va a cantar Venga Que me gusta en el camino Y una candela de rama Y una candela de rama Que me gusta en el camino Y una candela de rama Que me gusta en el camino Y una candela de rama Y una candela de rama Y una manta por los hombros Y un sombrero de a la ancha Y buena gente a mi lado Que sepa tocar las palmas Y es que a mi me gusta todo Bebe cantar y bailar Haga calor Haga frío Y por la noche rezarle A mi Virgen de Rocío José Luis tengo que decir Que viene elegantísimo Con corbata Chaqueta Es que aquí El sevillano que no va con chaqueta Como que no es de Sevilla Y así ya conocéis Al que es de aquí Y el que no es de aquí Este vino del pueblo La tradición es que la corbata Vaya a juego Con su pareja Es la tradición Y venir los dos Vamos Que tengo que decir Bueno esto también Como va a salir en Radio Mediterráneo Tengo que decir Que en el programa de Radio Mediterráneo En el 101.8 De la frecuencia modulada Que ya el año que viene Ya se acaban Lo de la frecuencia modulada Ya todo es digital Pero bueno Que tenemos que definir Un poquito Las cosas que estamos viviendo Porque si no Pues no hay imágenes Como la televisión Que la de televisión sí Que nos puede irse Que ya a través de internet Pero bueno Pues vamos a contar un poquito Lo que estamos viendo ¿No te parece? Sí Realmente esto es un sentimiento Es algo que ya lleva Desde hace muchísimos años Una historia Y algo que hermana Une a las personas Nosotros por ejemplo Hoy hemos tenido La comida de empresa Somos en Sevilla 80 y tantas personas Y es algo que comparte Que une Ve amistades Vas de una caseta Como te decía Elena Antes a otra Es algo que una Ahora las personas Que tú has visto Javier Que además trabaja con nosotros Venía Alberto Un gran equipo Que tenemos que decir Un gran equipo Lo es Totalmente Y nos vienen a visitar Pues bueno Directores de bancos Promotores Etcétera Es un momento De un ambiente más distendido Porque el día a día Pues tú sabes Elena En todos los trabajos Y aquí pues comparte Ve la gente La alegría Con los niños Ayer estuvimos con los niños La verdad Ve la alegría Eso se llama La calle del infierno Que está llena de cacharritos Todo eso La calle del infierno La noria Y claro Bueno José Luis Cuéntame un poquito La verdad que No sé si este año Se ve más gente Más movimiento Que el año pasado Vosotros que estéis aquí Este año Se ve más movimiento Más alegría Tanto en economía Como en número de personas La verdad que sí Se ve bastante más alegría Tú puedes verlo en la calle ¿No? Y a las personas Que no nos estén viendo Pues se ve muchísimo Más carros Más coches de caballo Más caballos La gente Más arreglada Se ve otro ambiente Más alegre Yo antes de venir a la feria Estaba hablando Con Bueno en desfiles Que se han hecho Con diseñadores Me decían Elena la verdad que este año Me han comprado Más trajes Que otro año O sea desde la crisis Del 2007 Que se ha visto Pues eso Que la gente En vez de reciclarlo Se lo han comprado ¿No? Y ha dicho No este año Trenó trajes Porque Su hija Por ejemplo Y mi hija Le hemos comprado Un traje A cada una de ellas Se ha visto Sí Más alegría Mira Digo yo Voy a salir también En lo de Panamá ¿No? Porque la economía No da Panamá ¿No? Hay que ver la ocurrencia Que sale una cosa Y al momento Ya le sacan Sí Está bueno Panamá Seguro que sale De aquí De Sevilla De algún sevillano Oye Es otra cosa Dice que los sevillanos Tienen mucha whatsapp ¿Esto verdad o no verdad? Bueno Depende de Sevilla No aquel sí Tiene mucha whatsapp Mucha arte Yo Y el que va grabando También También Porque está tú triste Vea que te pasamos el micro Ahora nos vas a contar Porque está tú triste No has tomado Bastante rebujito No te tratan bien aquí Tú dímelo Si no te tratan bien aquí Él vive la feria Yo no estoy triste Era por coger micro Si aquí los tristes No vienen Los tristes Se vuelven alegres Y después de la feria Los que sean tristes Se vuelven tristes Y los que no Siguen pa'lante la vida Vamos que Pa' darle dos huertecitas A la feria Nos ha pegado Hora y media De la caseta que venimos Una caseta más amplia Más grande Más impersonal Digamos Después hay casetas familiares Que tienen su tradición Y su historia Ahora vamos a visitar Una que está aquí Que es la del sirio de Triana Aquí a la izquierda Que es en el 201 Que es de unos amigos Son sirios Ellos eran médicos Y en el año 92 Cogieron Mira Si podemos parar aquí Bueno Aquí vemos un ejemplo ¿No? De lo unido Y que están aquí Los sevillanos Con sus casetas Y en su ambiente De feria José Luis Nevado Nos ha traído Otra caseta Como nos decía En el coche caballo Para que viésemos ¿No? Lo unido que está ahí Los amigos desde pequeños ¿No? Desde que estudiabas Y no Fijaros y mantener La verdad Los conozco Hace ya muchos años Y no paro de sorprenderme Bueno Voy a darle Mejor el micro Lo que es al hijo del presidente Que además esta caseta Como venía contando En el camino Tiene su historia Desde el año 92 Se llama Gaya Gaya Calas Y le paso el micro Venga Pues muchas gracias Bueno Aquí Una reunión de amigos Una reunión de amigos Pues desde ¿Desde ¿Cuándo? Desde el 75 Del 75 Algunos Algunos Un poquito después Pero bueno Desde chiquitito Pero fíjate Es que la peña también No es solamente Divertirse Reírse Si no es hacer amigos Y conservar también La amistad Y recordar ¿No? Yo me imagino Que luego recordaréis Fijaros la feña del año pasado Cómo nos lo pasamos Bueno Lo de rebujitos Que hemos tomado Lo alegre Que nos hemos puesto Y lo que hemos hecho Algunos Bueno A veces ni nos acordamos ¿No? Rebujitos Una harta Y bueno Y ya Desde Gin Antonio Ya Ya no te digo Bueno Y de pasar De ser Yo he sido Amigo De hijos De socios Y hoy en día Soy socio O sea que Que van pasando los años Llevamos aquí 20 o 30 años Pasando la barbando ¿No? Pasando la barbando Veníamos chiquititos Unos chavales En fin Así En plan De discotequeo De copieo De tal Y ahora ya venimos Con los niños Con las parejas Y hoy es nuestro día Hoy es Hoy es día De mirar Todos aquí Tengo que decir Que tiene una caseta divina Muy sevillana Muy sevillana Como yo me imagino Siempre la caseta de Sevilla Así Como esta Y hay Grupitos Tocan a las 6 y media Luego hay otro Pasa a la una Fin Tenemos nuestro Sí, 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 sí Pues creo Creo que ayer Dieron las 5 de la mañana Yo me fui a las 3 Cosas así Pero vamos Creo que dieron las 5 de la mañana Hasta que aguante Y lo más Todos los días Desde la preferia Hasta el domingo De los fuegos ¿Verdad? Sí, sí Empezamos lo que es El sábado de preferia Hasta el domingo de fuego Ahí estamos Viviendo la feria Vive la feria ¿Y ya que diste vive? No Antonio además Como un dato Porque como hemos venido A hablar también de vive Que estábamos en la caseta Antonio es nuestro abogado Tiene un despacho Que es Avantia Y es el que nos lleva Todos los temas legales En la empresa Y él tiene una empresa De innovación y desarrollo Y es el que diseñó El logo que habéis visto Todo el tema de imagen Lo lleva lo que Su empresa es Indicop Y tal El brandy lo lleva él Super mega iber No falta de nada Bueno Qué mejor Que trabaja con los amigos Si es que nos conocemos Desde chicos Desde chicos De verdad Mejor no meternos en problemas No vayas Y ahora No, él nos saca Él nos saca Si nos metemos Nos metemos nosotros Él nos saca Él nos saca Él nos saca Él nos saca En 1992 1992 Bueno, ya ha pasado Unos cuantos de años Unos años ¿Y cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo fue abrir la caseta? La vida de la caseta es normal Buscando socios que son amigos Y amigos de mis hijos Y todo esto Por eso se llama Por eso se llama la caseta El sirio de Triana Sirio porque yo soy sirio Triana porque mi mujer es trianera Bueno, qué unión, ¿no? Más bonita, ¿no? Un trianero y un sirio, ¿eh? Sí, para que sea una caseta familiar Están mis hijos socios Y los amigos de mis hijos también Bueno, y desde que la fundó Bueno, han pasado mucha gente por aquí Famosos Ahora han pasado de todo Ha venido muchos, muchos famosos Ha venido ¿Cómo se llama? Ana Rosa Ana Rosa ha venido Porque uno de los hijos fundadores Estaba aquí Si ya se jubiló Y se marchó Y bueno, ¿y este año? ¿Cómo se está viendo la feira este año? Bueno, de... Está muy bien Ha pasado La primera mitad con agua Y la otra mitad con sol Y estamos aquí Disfrutando Vamos a tope, ¿no? Disfrutando a tope ¿Usted viene de los que vienen a la caseta todos los días? ¿Eh? ¿Usted aquí todos los días? Yo vengo a la una y me voy a las cinco Claro, que hay mucha gente que pregunta por usted, ¿no? Dirá, ¿y el fundador está? Todo el mundo viene aquí, amigos Amigos de mis hijos Amigos de los amigos de mis hijos De amigos míos Y aquí siempre No está nunca vacía Bueno, qué alegría Pues feliz feria 2016 Aquí en Sevilla Disfrutando con los sevillanos Con los sirios Y con todo el mundo Muchísimas gracias Y bienvenido aquí A la feria vuestra Tan bonita su nieta, ¿no? Aquí A ver La tercera generación ¿Ya la tercera generación? ¿Cómo se llama esta preciosidad de niña? Elsa Elsa, ¿y tú bailas sevillana también? ¿Eh? ¿Sabes bailar sevillana? Sí ¿Y cantar también? Sí ¿De todo, no? Sí Bueno, qué fenomeno ¿Te gusta la feria? Sí ¿Y si bailas con tus amigas? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Los cacharros? Los cacharritos Los cacharritos ¿Cuál te gusta más este año? Que yo también no lo he visto Cuéntanos un poquito Cómo están los cacharros Este año Está muy chuli Más chuli que el año pasado ¿A ti cuál te gusta más? ¿El ratón este vacilón? Que hay uno que yo he visto Ratón vacilón Vas con tu amiga ¿Cómo se llama? A mí me gustan los nuevos ponis La nieta de Antonio Benítez ¿Cómo se llama? ¿Benítez? ¿Eh? Claro sí Él se llama ¿Eh? ¿Elsa? ¿Elsa? No, Elsa eres tú Ella se llama Noria Noria Ella nació en Málaga ¿En Málaga? Sí, claro ¿Y dónde naciste? En Sevilla ¿En Sevilla? No es Sevilla, no es una Z A ver, se anda con tu vestido Que es muy bonito ¿Quién te ha hecho el vestido tan bonito? Una amiga de mi madre Pues va preciosa, de verdad Que va muy guapa ¿Y tú también? ¿Qué te ha pasado? Que me caí de un patinete ¡Ay, la fe ya! ¿Qué vestido más bonito lleva? Lleva un vestido precioso Verde, blanco Y la flor arriba Muy bien puesta No digas que... No digas que... No digas que... Venga, cantame algo Venga, cantame algo Venga, cantame algo ¿Qué me ha ido a cantar? Triana Es la única que me sé Yo me sé un montón de canciones Cuando paso por el puente Triana Contigo, vida mía Cuando paso por el puente Triana Contigo, vida mía Triana Contigo, vida mía Y admirarte solamente Triana Me muero de alegría Porque tienes unos ojos Triana Igual que los luceros Triana Igual que los luceros Y una clase de pechura Triana Que va del mundo entero Si por otro me dejara Triana Igual me moriría Cariño Te quiero y te querré Eres mi noche y mi vida Triana Triana Y ole Como dos luceros Que guapa que esta niña Ole preciosa De verdad que me encantado Bueno que maravilla Como se saben las canciones Que sevillano más auténtica Bueno orgullosísimo Pues encantado Y a ver si queréis tomar alguna copa Aquí con nosotros Ahora Ahora empieza el grupo musical Bueno pues buenas tardes Vamos ya por el jueves de feria Ole Y nos queda Tela marinera Vamos a disfrutar Esta sevillanita se la vamos a dedicar Al programa de Marbella A las tardes de Elena Un aplauso para ella Gracias por estar aquí Guapa Y ahora toca bailar Esto es como cambia Sevilla en primavera Como cambia Sevilla por primavera Por primavera Por primavera Como cambia Sevilla Por primavera Como cambia Sevilla Por primavera Por primavera Redoblada de tambores Olor a ser Olor a ser Se doblada de tambores Olor a ser Sevilla